Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para este vídeo os he pedido que me ayudéis. Os he dejado esta historia en Instagram, así que vosotros vais a elegir la temática de este vídeo. Como habéis visto hemos obtenido dos respuestas, esta y esta, que para mí la más interesante ha sido esta y la más fácil de hacer, porque buscar un Bugatti aquí actualmente en Barcelona es muy complicado, a no ser que se alíñen los astros, muy complicado. Así que bueno, el reto es buscar el máximo de Lamborghinis posibles durante tres días. Hoy es el primer día, así que vamos a ver qué vemos. Familia, estamos en el Casino de Barcelona, estamos en otro día porque el día que os hice la intro únicamente pudimos ver el Lamborghini Huracán, ese rojo que os enseñé el clip. Entonces nada, se nos está complicando mucho el reto. He venido aquí especialmente al casino para ver, venía a dar una vuelta en bici y nada, es que no hay ni un solo coche y normalmente, como sabéis, el parking del Casino de Barcelona es una locura. Nos hemos sumergido al parking de abajo, tampoco había nada. Así que como último recurso nos vamos para el Hotel Vela y ya de última sería ir a Paseo de Gracia otra vez a ver los parkings. Familia, como último recurso teníamos el parking del Hotel Vela. Una G, una G-Wagon y no se ve mucho más. Podemos ver otro GLC aquí detrás mío y a ver si vemos algo diferente. Tenemos algo completamente diferente, un Ford Mustang de Reino Unido. Vamos a hacerle unas tomitas. Nos vamos a la otra planta, a ver si encontramos por fin el Lamborghini. Smart con el paquete Brabus, con las wheels Brabus. Brutal, eh. Detrás mío un RS4, matrícula francesa, así que a ver. Nos vamos a tener que conformar, chicos. No encontramos el Lamborghini. Misión fallida, chicos. Segundo día sin encontrar ningún Lamborghini. O sea, el primer día tuvimos suerte. Justamente en las Ramblas con ese Lamborghini Huracán. Pero es que ahora nada. O sea, incluso... No sé. Yo voy a intentarlo. Me queda un último día. Tres días intentando buscar el máximo de Lamborghini posibles en Barcelona. Y lamentablemente esto se está complicando un montón. Familia, mirad, ha sido salir del parking y mirad lo que nos encontramos. Madre mía, con este pedazo de matrícula alemana. Qué pena que no sea español, la verdad. Pero este color es precioso. Este Nardoguil le queda de loco. Y mirad estas pedazos de piezas de freno. Bueno, es que el Lamborghini no nos deja de sorprender, la verdad. Este aspecto es brutal. O sea, es que estoy enamoradísimo de este coche. De verdad. Precioso, precioso, precioso. Vaya suerte hemos tenido, chicos. O sea, salimos del parking y la suerte ha llamado a nuestra puerta. Nos hemos encontrado en un pedazo de gurús. Segundo día, segundo Lamborghini, menos mal. Pero es que mirar este RS3. O sea, este color es como un color perla. Un color azulito con unos toques grises. Pero es que lo mejor es el interior, Dios mío. Bueno, pues ya se va, chicos. Ya nos deja. Menos mal que lo hemos podido ver, por Dios. Muy buenas, familia. Día 3. Nos encontramos en Paseo de Gracia, como os dije, el día del Hotel Vela. Que finalmente salimos del parking del Hotel Vela y nos encontramos directamente ese Lamborghini Urus. Bueno, como veis, el parking de siempre. Este M8, que no sé qué pasa, pero vive aquí a saber lo que debe estar pagando. Así que vamos a ver si hoy encontramos el Lamborghini. Mira este Jaguar, chavales. No os hablo muy alto porque tengo el de cebolla justamente aquí detrás. Pero flipar, eh. Familia, mirad lo que tengo aquí detrás. O sea, era lo último que me esperaba encontrarme aquí en el parking de Paseo de Gracia. No nos estamos encontrando en Lambo, pero sí que estamos viendo buenos coches. O sea, esto es una pasada, tío. O sea, mirad lo bonito y lo ancho que se ve esto. Felicidades al dueño, eh, porque lo tiene precioso. Nos disponemos a entrar al último parking. Voy acompañado aquí de un amigo. Y, como os acordáis, es el parking que os dije que estaba al lado justamente de la tienda Burberry. En el de la pedrera. Así que tengamos esperanzas de ver aquí el Lambo y poder ya dejar el reto porque se nos complica un montón. O sea, yo quiero ver al menos un Lambo por día. Sería ideal. Y si vemos más de uno, perfecto. Pero ahora vamos bajando las expectativas porque se nos complica un poco. ¡Buah! ¡Qué pedazo de aspecto, chicos! Un X5M Competition. De Suiza. ¡Buah! Esto es un bicho, eh. Sorprendentemente tenemos algo traído del Principado de Mónaco. Esta allí, antigua, pero recién llegada de Mónaco. Nada, he visto el culo del Mustang y os lo quería destacar y justamente al lado nos encontramos un S3. Muy bonito, eh. Con la estética... Así con las cuatro colas me gusta mucho más que el S3. Y luego este Mustang 5.0. ¡Precioso! O sea, mirad estas colas de escape que lleva. No me quiero imaginar cómo suena esto. Es un bicharraco. Un 718 Boxster S y otra G. ¡Wow! Esta es más... Más moderna, digamos. Y esta gajosa mitad aquí matriculada. Estas peces preciosas. Fijaros en el mate. Es brutal este coche. Chavales, mirad este G que me acabo de encontrar. Todo vinilado en este morado así, berenjena. Y estos toques amarillos. La verdad que este coche, entre las ruedas que tiene y lo ancho y grande que es, y el color, ya es que no pasa para nada desapercibido. Familia, esto de encontrar el Lamborghini se nos está complicando un montón. Y hemos bajado cuatro plantas de un parking y nos hemos encontrado esto tapado. Creo que anteriormente lo he grabado o hay fotos en mi perfil de Instagram, que creo que os las voy a dejar por aquí porque estaba destapado. ¿Qué coche creéis que es? Mira, si mi cámara se acerca y graba la rueda trasera, se verá directamente la marca. Dejádmelo en comentarios, ¿qué modelo creéis que es? Bueno, como os dije en mi último vídeo, en el vídeo de las zonas estratégicas para ver supercoches, nos encontramos aquí en Diagonal y hemos bajado al parking que os había dicho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como hemos hecho el recorrido de los parkings, vamos a hacer el recorrido de todo Paseo de Gracia para ver si realmente podemos ver el último Lamborghini y finiquitar el vídeo con día 1 un Lamborghini, día 2 un Lamborghini y día 3 un Lamborghini. Si no puede ser, lo siento mucho, o sea, se ha complicado un montón. Tenía la esperanza de que aquí en Barcelona al menos ver Urus, que es un daily, un buen coche, pero yo creo que por estas zonas y por estas fechas en específico, si es verano, a lo mejor sí que podemos ver más coche extranjero, pero ahora se complica mucho. Vamos, acompañarme. Familia, ya estamos aquí en el setup, ya nos encontramos en casa. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad que ha sido un vídeo muy, pero que muy complicado de hacer. No hemos tenido la mejor suerte, la verdad, pero bueno. Pronto se vienen nuevos vídeos, nuevos vídeos con redes parecidos, con otras marcas, con otros modelos. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo, un like, una suscripción se agradecen un montón. Deja tu comentario a ver qué es lo que más te ha gustado del vídeo, qué hemos hecho. Así que bueno, ¡hasta la próxima!